Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo y el tema de hoy es ver o no ver. A nivel etérico, es todo una complejidad, un desafío. Hay personas que ven con mucha facilidad, otras personas que llegan a ver pero con mucha dificultad. Hay un grupo de personas que no ve absolutamente nada a nivel astral, no se logran ver el cuerpo etérico como para limpiarse, para ver si están interferidos, para ver los seres que interfieren. Hay una estrategia de los seres, de los arcontes, cuando ven que una persona tiene la capacidad de ver o está en ese proceso de querer ver, ellos se ponen muy cerca. Ellos como que te espantan, te ponen la cara acá encima y esas caras, tener esa careta ahí cerca, claro, la gente se pega un jalupe que mamá mía. Entonces, genera miedo, susto. Y en ese miedo la gente no quiere saber más nada, no sigue intentando, porque ya los vio, porque vio que... O le sintió la energía, la energía del reptil o del arconte, la que más siento yo es la del reptil, la sentís con una presión acá en el pecho. Es una energía, es pesada, es fuerte eso. La energía de la serpiente, de los seres en forma de serpiente, que tienen forma de serpiente, que pueden tener brazos, piernas, así como algunos reptiles de acá de la tierra. La energía de la serpiente es una energía que te hace dar sueño, te duerme. La serpiente te duerme. Tiene esa característica hipnótica. En muchas historias de dibujos animados, aparece la serpiente con su mirada hipnótica. De algún lado lo sacaron. Tiene esa energía, te duerme. Y bueno, ellos conocen un poco cómo hacer, cómo dormir al humano, cómo abducirlo. En el proceso de abducción lo primero que necesitan hacer con el humano es anestesiarlo, dormirlo. ¿En qué se diferencia la hipnosis de la visión remota? En la hipnosis, normalmente la que utilizaba Malanga en los primeros años de su trabajo, es esa hipnosis de Erickson, Ericksoniana. En donde a la persona se la lleva a ese estado profundo, a ese estado de sueño. Entonces, es una especie de que la persona está en ese estado de somnolencia, está viendo y está contando, pero no está muy consciente en el mundo físico. Entonces cuenta y relata, así muy como dormida. Es ese estado de sueño que está entre vigilia y sueño, cuando uno tiene, cuando se despierta en la mañana, que está en ese momento, que está ahí en esa penumbra. Entonces, la hipnosis te lleva hasta ese lugar. Algunos muchachos que nos simpatizan con las cosas que yo hago, siempre me critican por la hipnosis que yo hago. Pero yo les trato de explicar que lo que yo hago en las sesiones no es hipnosis, es otra cosa. Se llama visión remota. Pero ellos están empeñados en asociarme con la hipnosis. Entonces hablan de Erickson y tratan de comparar el trabajo de Erickson con lo que yo hago. Yo trabajo en equipo con Alicia, pero no está Alicia en hipnosis. Porque Alicia pertenece a ese grupo de gente que ve con mucha facilidad, siempre vio. Es más, nació viendo. ¿Por qué unos ven, otros no ven? Qué sé yo. Es como que ese filtro, esa barrera que te deja ver del otro lado es más fina. En otros será más gruesa. Y tiene que ver con el ruido mental, no. Porque hay muchas personas que tienen mucha claridad para ver del otro lado. Y tienen mucho ruido mental, tienen muchos problemas en el mundo físico, en la vida cotidiana. Tienen una vida llena de drama, pero tienen capacidad para ver. Entonces, ¿en qué va? Tampoco van a ese ruido mental que yo tengo que cruzar. Tienen ya esa naturaleza, esa característica. Entonces, lo que yo hago con Alicia no es hipnosis. Ella no está hipnotizada. Ella tiene un proceso de relajación muy suave, muy light. Es una cuenta regresiva nada más, pero ella no está ni con sueños. Está perfectamente, está viendo. Ya se conectó. Al cabo de un par de minutos, ya está del otro lado viendo. Y si le he hecho sesiones a otras personas, sin saber si tienen la capacidad de ver o no ver. Y me he sorprendido que sin llevarla a ese estado profundo de somnolencia, a esa hipnosis ericksoniana, sin llegar a hacer eso, las personas tienen esta misma capacidad de ver. Esta visión remota, que tampoco no es mucha visión, porque no es que la persona solamente vea. No, está interactuando. Es más, está viendo una vida pasada de hace 3.000 años atrás. Y está interactuando. Y la persona que estamos viendo en esa vida pasada está interactuando con ella. Le está contestando. Pero, ¿cómo puede ser que esa persona en esa vida pasada la esté viendo a ella? Que ella está entrando en él. Y porque, según dicen, del otro lado no hay presente, pasado, futuro. Es un presente continuo, como parece que todo sucediera simultáneamente. Muy difícil de entender en esta existencia. Muy complicado, porque nosotros vemos siempre al espacio-tiempo como una línea recta, en donde para allá atrás es pasado, acá es presente, allá es futuro. Entonces, interactúa con el pasado. Entonces, esta visión remota no es tan visión, porque también interactúa. Y si el ser que está ahí viene a atacarla, ella le mete fuego, lo desaparece, lo quema. Entonces, no es tan visión. Ella está interactuando. Entonces, yo trabajo con este método de visión remota. Y trabajo con una persona que está preparada. Muchas me dicen, y haceme la sesión directamente a mí. Y le digo, pero, primero, si vos no tenés la capacidad de ver, no sabemos. Puede ser que veas, puede ser que no. No, sí, podemos hacerlo. Pero si en tu mente llegan a haber alguna creencia, alguna creencia o algún respeto por algún santo, o algún respeto por Jesucito, por San Pirulo, o una admiración por los seres de luz y los extraterrestres, estamos fritos. Porque estas entidades se te van a aparecer de ese lado con una imagen angelical. Y Boca es muerto. Muerto de amor, de ver semejante arcángel luminoso. No va a aparecer con la forma de lagartijón del otro lado para espantarte. Va a aparecer con una forma para engañarte. Porque su característica principal es la estafa, el engaño, la mentira, la psicopatía. Y nosotros somos tan débiles, tan fáciles de engañar, y ellos lo saben. Entonces, te hago la sesión. Vos ves bárbaro del otro lado, pero si en tu mente hay alguna vulnerabilidad, y ellos te van a casar de ahí. Entonces, cuando vayas a quemar y a romper contrato, quizás quemes y rompas algún contrato, pero el contrato en donde tu mente está tan agarrada, ese no se va a quemar. En cambio, cuando entra Alicia, que no confía en nada, ni en nadie del otro lado, y le va a señalar todo lo que le esté viendo. Le va a señalar los seres a ese cuerpo etérico que estamos viendo. Y ahí te das cuenta si esa persona tiene creencias o no. Porque el cuerpo etérico no los ve a los arcontes con el formato real. No ve a los reptiles con forma de reptiles. No ve a las mantis con forma de mantis. Las ve como si fueran vírgenes, muy luminosas, muy bellas. Porque usan estos disfraces. Entonces, cuando la persona ya está entrenada en este proceso de visión remota, y los ve como realmente son, porque no les cree nada. Que ellos vienen y hacen luces y tratan de impresionar de alguna manera a ese cuerpo etérico que todavía le está quedando alguna creencia. Nosotros cuando hablamos con las personas previamente, antes de la sesión, me dicen, no, no, yo ya no creo en más nada. Yo hace dos meses que dejé de creer en lo santo, en Jesús. Si hace un mes, si hace dos meses que lo crees, todavía el cuerpo etérico está enganchado con esa energía. Entonces yo de alguna manera les aviso y les digo, mirá, que cuando veamos tu parte etérica la vamos a ver como desfasado un poquito en el tiempo. Entonces todavía está con esas creencias de religión, de seres de luz, y todo ese circo. Y pasa así. La persona me dice, yo no creo en nada, pero cuando entramos, vemos que a los reptiles, hay unos brutos lagartijones por todos lados, y ella o él los ve como seres angelicales de luz. ¿Hasta dónde manejan y manipulan la mente? El control mental es terrible. Por eso la creencia, la creencia es la que te condena. Esa creencia en esa cosa especial. Y tu debilidad por entregar la energía, por depender de algo o de alguien, también te condena. Esa necesidad tuya de querer pedirle a algo superior, también te condena. Tenés que empezar a hacerte cargo de vos y de que si vos estás en esta situación aquí y ahora, es porque la generaste en esta vida o en la sumatoria de todas las vidas pasadas. Si vos sumás todas las actividades de pedir, de rezar, de entrega tuya, de todas las vidas pasadas, más todas tus actividades del pasado de esta vida, entonces, claro, vos estás atado. Entonces le echo la culpa a mi etérico porque sigo sin hacerme cargo. Yo digo, ah, mi etérico es un tarado, es un tarado porque sigue creyendo. Entonces, ese etérico está así, está encadenado, implantado, lleno de energía, de parásitos, de seres, desencarnados, porque tu parte física acá hizo lo que hizo. Pidió, rezó, hizo rituales, mató gallinas, revolvió la sangre, invocó, sin saber qué, ¿no? La gente se manda a invocar y no sabe qué carajo está llamando. Este cuerpo físico lo hizo prisionero al cuerpo etérico. Después decimos, el cuerpo etérico es un tarado porque está encadenado, pero yo lo encadené desde acá, desde la parte física. Y yo ahora, desde la parte física, le tengo que sacar esas cadenas. Y este es un proceso que no se hace de un día para el otro. Lleva años, años. Primero tu mente tiene que deshacerse absolutamente de todas las creencias para que a nivel etérico eso que está en el mundo físico se filtre a nivel astral y el etérico lo tome y empiece a tener esa nueva concepción de querer limpiarse, liberarse. Y eso se ve en las sesiones. Cuando hay personas que llevan cuatro o cinco años trabajando con esto, que lo tienen recocinado el tema, muy claro, muy internalizado, cuando Alicia entra y ve el cuerpo etérico, si bien el cuerpo etérico está en un lugar difícil y comprometido, pero ese cuerpo etérico, sin saber quiénes somos, está convencido de que tiene que salir de ese lugar, de que nos tiene que escuchar, que se tiene que limpiar y sacar implantes, energía, desencarnado, porque todo eso está dañando a él etéricamente y a su parte física, canal física, generándole enfermedades. Porque están íntimamente relacionados, es como el consciente y el inconsciente. Yo estoy acá en el plano físico con el consciente y estoy acá en el plano etérico solapado con el inconsciente, con el cuerpo etérico, pero el cuerpo etérico sometido, interferido, porque el cuerpo físico hizo cosas para someterlo. Entonces estos procesos de hipnosis con sus distintas profundidades, hay algunos que hablan de hipnosis profunda, reprofunda, recontra profunda, y no hace falta para mí, si vos tenés una persona que tenga capacidades para ver y que tenga mucho conocimiento para no ser engañado, no hace falta ir tan profundo. Quizás para los que no pueden ver con facilidad, llevándolos a ese sueño inducido, se los lleva también a ese lugar. Pero no sé, me da la sensación que en ese sueño inducido quedan un poco expuestos a ver solamente algunas cosas, al ser engañado con hologramas, o mientras ellos ven que se sacan algo, por detrás le ponen otras cosas, porque estos seres son muy hábiles, ellos mismos vienen, cuando ellos se están prestando de voluntarios para sacarte implantes, es porque te están poniendo otra cosa. Con una mano te sacan una esfera de la cabeza, pero con esa misma mano te dejaron miles de fragmentos pequeños de implantes instalados en la cabeza. Entonces te sacan uno, te dejan mil. Entonces no se puede confiar, hay que quemar, hay que quemar, por eso la luz quema, es muy fuerte la luz para ellos, así como la energía de ellos para nosotros es repulsiva, es fuerte, la luz para ellos también es repulsiva y es fuerte. Son dos naturalezas diferentes, una conciencia muy vieja, depredadora, muy inteligente, muy tecnológica, y una conciencia blanquecina, nueva, conformada por la tierra, las plantas, los animales y el hombre. Decía don Juan, en los escritos de Carlos Castañeda. Un gran abrazo para todos. Chau.